A ver, síganme, síganme, a ver. Ah, sí me siguen. Excelente. Buenas noches. ¿Qué pasó, muchachos? Estoy buscando aquí al pinche elefante de nuevo, el cabrón. Necesito carne. Necesito carne, entonces por eso lo estoy buscando al cabrón. Porque quiero que me dé carne. Me cago en su puta madre, no lo voy a poder matar. Me cago en su puta madre, es que no sé ni siquiera si lo voy a poder matar porque... Porque pues estoy todo hambreado. ¿Cómo lo voy a poder matar si estoy todo hambreado? Bueno, pues a ver, vamos a intentarlo. A ver, para acá. Ay, cabrón, que este es de otro color. Este cabrón es de otro color. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si voy a poder... A ver, a ver, a ver. Me cago en su puta madre. No sé si vaya a poder... Porque me estoy muriendo de frío. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre, puto elefante de mierda. Ay, cabrón. Que se chingó esta mierda. Lo bueno es que ya había hecho otra. Necesito carne. Necesito carne. Dame carne, cabrón. Ahí está. Sí me dio la carne. ¿Qué era lo que quería? A huevo. A huevo. Y ahora lo que necesito es ir a la base nuevamente. En putiza, en putiza. Para alcanzar a preparar la comida. Porque miren, aquí tengo mucha carne de monstruo. Ahora tengo esta carne. Y también tengo muchas vallas que junté en la aldea de los puercos. ¿En cuál aldea de los puercos? En esta de acá. Aquí junté un chingo de vallas. Entonces estaba buscando carne. Y cuando vi la pinche huella esa del mamut culero ese. Dije, de aquí soy. Entonces me vine a buscarlo. Y me cago en su puta madre. No es que no quiero... Ahí cago en... Que no quiero... No quiero pedos ahorita con los... Con los... Con los putos murciélagos madreados esos. Ahorita lo que quiero es... Poner aquí algo de... Algo de fuego. Y preparar comida. A ver. Vamos a ver si... Si me sale la comida a huevo. Ahí está. Voy a poder preparar ahorita un putero de comida. Que necesito. Y también aquí el... La cordura. Me está jugando una mala pasada la cordura. A ver esta la... Ay cabrón que la pinche trompa esta es... Cualefante invernal. Cualefante invernal. Chingate eso. A ver voy a tirar esta mierda. Porque necesito espacio. A ver, a ver, a ver, a ver. Que yo ahorita que me estoy acordando... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, voy a juntar esto. No mames. No mames que ahí viene a cagar el palo. Ese puto. Venga tu madre, wey. Ya no estoy chingando. Que voy a poner aquí también algo de carne a secar. Porque la carne seca nunca viene mal. Te recupera bastante la cordura. Y eso está excelente. Entonces vamos a poner más... Aquí antes... Antes de que se me echa a perder esto. Esto es importante. Necesito hacerlo. Antes de que se echa a perder. Ay, a huevo que me cayó. Me cayó de lujo esta comida. Y a ver, ahorita mientras que preparo el próximo estofado. Voy a ver esto de la ropa. Porque esto era lo que necesitaba. El chaleco calientito. Necesita la mierda esta que junté. Del elefante invernal. Pero también lo que estoy viendo es que necesito de estas mugres. Lana de bífalo. Y de esa ya no tengo. De esa ya no tengo. Necesitaría ir a matar más de estos weyes. Pobrecitos. Pues yo creo que sí habría que matarlos. Para ver cómo está esa madre. Esa madre del chaleco calientito. Probablemente ese nos caliente más. Porque este a pesar de que nos lo ponemos. Pues te lo pones. Pero de todas maneras te enfrías. Está cabrón. O sea, no calienta tan bien. Entonces creo que va a ser muy buena opción hacer ese. Entonces vamos a hacer ahorita de comer. Vamos a hacer de comer. Y yo creo que voy a ir a matar unos bífalos. En cuanto amanezca. En cuanto amanezca. Se los va a cargar el payaso. Híjole. Es que yo no me gusta matar a esos weyes. Porque de verdad son bien compas. Me dan caca. Pero bueno. Voy a tratar de matar nomás a uno. A ver. Voy a intentar descansar también. Que vean cómo me está pegando la cordura. Aunque podría no descansar. Y creo que encontré flores. Pero tal vez sería mejor descansar. En vez de usar las flores. No sé. A ver. En cuanto amanezca. Me va a empezar a subir la cordura. Porque siempre en el día te sube. Y en la noche te baja. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a. Vamos a ir por los bífalos. Que por cierto los bífalos creo que también nos van a dar comida. Ay cabrón. Debió haber utilizado esta. Bueno la voy a poner a secar ahorita que regrese. La voy a poner a secar. Y pues ya. Se va a hacer de día. Se va a hacer de día. Me voy a poner el chaleco calientito. Y pues vamos por los bífalos. Vamos por los bífalos. Lamentablemente vamos a tener que darles en su madre. Pero pues así es esto. Necesitamos. Necesitamos la lana. Que por cierto. A ver. Tengo ahí el cuerno. Tal vez sería bueno probar. A ver si nos los podemos traer con el cuerno. A ver qué pedo. A ver porque tengo este cuerno. Que fíjense el ruido que hace. Pero no sé ni para qué mierda sirve. O sea no sé para qué sirve ese ruido. Probablemente. Ay cabrón. Que ya no tengo pasto. Y eso sí es importante. Juntar pasto. Porque si necesito hacer una fogata. Me voy a ver en problemas. Entonces. Antes de empezar con los bífalos. Voy a juntar algo de pasto. Madera sí tengo. Lo que necesito es pastito. Lo bueno que aquí con los bífalos. Hay bastante pasto. A ver. Acá hay más. Al parecer. Probablemente. Nos vayamos por estos. Que están acá. Porque se ve que son. A ver. A ver. A ver. Primero voy a tocar la corneta esa. A ver si me siguen. O a ver qué pedo. Si me siguen. Estaría muy chingón. Porque. Pues porque me los podría llevar. Allá cerca. Desde la base. A ver. Déjenme ver. A ver qué hacen. A ver. A ver. Déjenme junto a la caca. Primero. A ver. Síganme. Síganme. A ver. Ah. Sí me siguen. Excelente. Fíjense que sí me siguen los güeyes. Excelente. Me los voy a llevar allá cerca. Desde la base. Para tener la caca cerca. Wow. 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 Esto está. Esto está de lujo. A ver. A ver. Si me vengo más rápido. No corren. Pues no. Parece que no corren. A ver. Entonces. Probablemente. De alguna manera similar. Funcionen. Las mierdas. Esas. La. La. La cabeza. Esa. De la araña. Probablemente. Si me pongo esa mierda. Las arañas. No me hagan daño. A ver. Creo que una cosa importante va a ser. Traer a los bífalos. Por una parte. Por donde. Por donde. Las mierdas. Estos. ¿Cómo se llaman? Los tentáculos. No les vayan a hacer nada. Por que. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿A dónde van los otros güeyes? Ahí vienen. Ahí vienen. Excelente. Ahí vienen. A ver. Mientras que vienen. Voy a aprovechar. Para matar los conejos. A ver, ¿qué pedo? A ver, ¿que ya si los dejo aquí? ¿Aquí se quedan o qué pedo? Pues parece que sí A ver, a ver, a ver, a ver, vénganse para acá A ver, acá se quedaron unos, que estos son los que podría matar tal vez, o no sé A ver, pues Pues sí, parece que ya se vinieron, a ver, pero déjenme los traigo más para acá porque Porque no quiero que los tentáculos me los vayan a chingar Quiero que se queden acá en una zona como que más safe Aquí en una pradera de estas Aquí, 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 aquí Excelente Me cago en su puta madre que ya me estoy enfriando A ver, a ver, a ver Aquí está bien que se queden ¿Cómo les digo que aquí se queden? ¿Así? Aquí quédense Ahí quédense Uy, ya me voy A ver, ahí quédense Yo ya me voy Eh... ¿Sí se quedaron ahí? Parece que sí Pues parece que sí se quedaron ahí Ojalá que sí se queden ahí Eh... Sí, 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 sí Parece que sí Excelente Y lo que voy a hacer ahora es Eh... A ver, a ver, a ver, a ver Que tengo un cagadero Eh... Voy a... Voy a juntar esta mierda Y voy a poner esta que estaba aquí ya echándose a perder ahí Y acá hay otra Y voy a poner más Excelente Carnita seca Nunca viene mal la carnita seca Eh... Muy buena para... Para recuperar la sanity Eh... Yo creo que por lo pronto voy a dormir Para recuperar esa sanity Porque la verdad ando medio bajo Ahí está Pues sí, miren Parecen que los bífalos se quedaron ahí Entonces ahora lo que voy a hacer es Yo creo que me voy a chingar estos de acá Yo creo que me voy a chingar estos de allá Porque necesito Esa madre, ¿no? Necesito Necesito La... La... La piel esa de bífalo Pero... Eh... Pues ni modo Les vamos a tener que partir su madre Aquí voy a dejar la comida A ver ¿Qué más puedo dejar que no me sirva? Puta madre Que el gorro ya se me está acabando Vámonos, vámonos, vámonos En madriza Eh... El gorro, el gorro, el gorro, el gorro ese de araña El gorro de araña está Estaría importante ver para... Para qué sirve Mira, 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 mira El tentáculo Íralo, íralo Ay, cabrón Aquí hay caca Excelente Miren, acá hay Otra huella Puta madre Pero es que no sé si seguir la huella No, yo creo que ahorita mejor la huella no Ay, acá hay más caca Ahorita lo que necesito Es la carne La carne de... Digo, la... El pelo ese El pelo O cuero No sé qué demonio sea De bífalo Me cago en su puta madre Que ahorita Que ahorita están agresivos Cuando tienen la cola roja Ya vi que cuando tienen la cola roja Es cuando están agresivos Y... Y pues ni pedo A ver Ni pedo A ver, déjenme ver Que me siga este güey Ahí está Que me siga nomás uno A ver si... A ver si matando nomás uno Podemos hacerla sin... Ay, que me cago en su madre Que se vinieron los dos Me cago en su puta madre Que se vinieron Se vinieron los dos Pues ni pedo Le parto a su madre A los dos Creo que quedó el chiquito Puta madre Pues se quedó ahí Se quedó huérfano Puta madre Que me voy a sentir mal Vean Vean Se quedó huérfano Este vato Se quedó huérfano La neta Si Si estuvo mal Dejarlo huérfano La neta No sé Si va a crecer Y luego Y luego Probablemente Pero pues es que No sé cómo podría procrear Porque está solo Bestia, ¿no? Pues la neta Si La neta Si estuvo criminal Eso que hice ¿Para qué les voy a decir Que no? Estuvo criminal Pero bueno Ah, ya pasó Ay, güey Ay, güey Pobrecito Lo dejamos huérfano Lo dejamos huérfano Al vato ese Ay, ay, ay A ver Pues ya ahorita Lo que hay que hacer Es regresar a la base Regresar a la base Y ver qué podemos hacer Con esta comida Pero El peor es que Ya no tengo verdura Ya no tengo verdura A ver Aunque aquí Podría juntar Algo de hongos Aquí hay hongos Fíjense Podría juntar Estos hongos Eh Venga tu madre Pinche araña Voy a juntar Estos hongos Y yo creo que Con estos hongos Podríamos hacer Algo de comidita A ver si alcanzamos A aprovechar un poquito La carne de monstruo Que me cago en su puta madre Que ya vi el tentáculo Ya lo vi Ya lo vi Como chingados ¿No? Ya lo vi Ah, pues esto ya está Esto ya no tiene Ya no tiene verdura Eh Pues qué es lo que hay que hacer Ahorita Pues Pues hacer algo de comer ¿No? Hacer algo de comer Eh Déjenme ver si por aquí Hay algo de 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 vallas ¿No? Ya no Ya están pelonas Ya están pelonas Eh Pues hacer comida Con lo que tenemos Aquí ya no hay nada De verdura Pues valió madre Dejen ver si la carne De monstruo No se echaba a perder Si ya se echó a perder Pues chingamos a 20 No creo que si se echó a perder Creo que es esto Esto que está aquí Creo que era Creo que es lo que era No, pues ya valió madre Ya valió madre esto Eh Creo que lo que puedo hacer entonces Es así Y así Puta madre Me salen albóndigas Eh Entonces Eh La carne La carne esta 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 la voy a usar Ahí cabrón Ahí cabrón Ahí cabrón Que no tengo madera Que no tengo madera Pero tengo la putrefacción Esta ¿Dónde está la putrefacción Esta? A ver Huevo Ahí está Ahí está Eh A ver A ver A ver A ver Creo que si le pongo así Me sale Puta madre ¿Cómo era el estofado? Había una manera De hacer un estofado Con esta carne Pero Ya no me acuerdo Cuál es Probablemente Necesite vallas Vallas o zanahorias No sé Eh Bueno Voy a dejar aquí Toda la comida A ver Lo que si voy a hacer Ahorita Es Eh El El La vestimenta Esta Ocho Me cago en su puta madre Ocho Ocho Y la Ocho Y la Y la mierda Esta Esta Eh A ver Necesito A ver Aquí hay más putrefacción Creo que estas Eran las mierdas Estas que me dieron Los gusanos Que no sé Ni para qué sirven El El chaleco Fresquecito No Necesito el Chaleco mamalón Este Este Vete a la Verde Que sale Carísimo A ver Lo que yo si me acuerdo Es que había algo Para reparar Algo que decía Kit de reparación Este equipo De costura Vete a la Verde 8 8 de seda Matiendo su madre A los pobres Bífalos Y estos Y estos No tienen Ni la Culpa A ver Eh Que es lo que Necesitamos Ahora Eh Pues Pues Vallas Vallas Para hacer Para hacer Para hacer Más comida Creo que Aquí Deje Algunas Creo que No las Agarré Todas Y que Aquí Un montón De hongos Entonces Yo creo Que Podríamos Ir Ahí Puta Madre ¿Saben Que Es lo Malo Que Puse Los Bífalos Aquí Aquí Donde Agarro Conejos Y si Luego Están Enojados Vete A la Bestia Yo creo Que lo Mejor Va a Ser Bajarlos Y Dejarlo No sé Tal vez Por Esta Zona De Aquí Que Me Llevo El Cuerno De Nuevo Que A ver También Ya Telaraña Ya Casi No Tengo Ya Necesito Más Telaraña Árboles Necesito Necesito Madera Necesito Madera Que Cuando No No Es Madera Es Otra Cosa A ver A ver A ver Pues Voy a cortar Madera Voy a cortar Madera Y Pues A ver Amigos Voy a Seguir Aquí Batallando Con El Invierno Déjenme Ver Que Más Podemos Hacer Fíjense Ya Casi Se Acaba El Invierno De Hecho Ya No Le Queda Tanto A ver El Mentado Chaleco Este A ver 15 Grados Dice Dice 15 Grados Vamos A ver Cuanto Tarda En Bajar La Temperatura A ver Si Realmente Está Más Chingón Que El Otro Vamos A ver Vamos A ver A ver Que Tal 14 No 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 Si Realmente Baje Más Lento Yo Como Que Lo Noto Buenas noches.